Hoy continúa la acción en Madeja, en el torneo superior de Madeja, ahí vemos los partidos, los guerreros de los rieles, se estará enfrentando el equipo de la Cruz de Zenobí, cabe destacar que estos partidos son la continuación de la serie semifinal, guerreros contra el conjunto de la Cruz de Zenobí y entonces a segunda hora el partidazo entre Majo Basketball, la empresa de Alexis Ferreiras, nuestro colega, nuestro compañero Majo Arte Impresos, estará enfrentando entonces a los locales de Madeja, esos partidos serán a partir de las 7 de la noche, necesita por ahí Baloncesto del Bueno con un gran margen de figuras importantes de San Francisco de Macorís que están viendo acción en ese torneo, figura como usted conoce e incluso un torneo que gracias a Dios se ha celebrado de principio a fin o más bien hasta esta etapa de semifinales con el apoyo del público que siempre noche tras noche cuando hay acción pues se dan cita por ahí, el buen comportamiento a propósito también del público y el espectáculo de los diferentes atletas que están viendo acción por allá por el torneo de Madeja. Repetimos los partidos, guerreros de los rieles, primera hora será el primer compromiso de la noche enfrentándose al conjunto de la Cruz de Zenobí y entonces a segunda hora el equipo de Majo Básquetbol, Majo Arte Impresos, enfrentándose entonces a los locales, el combinado de Madeja. Suerte para los cuatro equipos que están viendo acción en este torneo tan importante. Mire, en el día de ayer, antes de hablar del superior de San Francisco de Macorís, porque hay informaciones que ofrecer, en el día de ayer quedó inaugurado el torneo interno del Club Santa Ana e incluso en la categoría U17 donde contó con la participación del presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte, el señor Otto Conce incluso aparecía en la fotografía anterior junto a nuestro compañero, ahí está Otto en medio, ahí están también nuestro compañero Junior Matríguez y por ahí también estaba incluso una especial dedicatoria a Juan Bretón, cariñosamente Tico, este torneo interno del Club Santa Ana U17. Vemos los diferentes equipos, ahí está el equipo blanco con su madrina, el equipo negro también, también hay otro equipo, el equipo púrpura o morado, ahí vemos con su madrina y también el equipo amarillo que podíamos verlo hace unos minutos, serían los cuatro conjuntos, las cuatro selecciones U17 en el torneo interno del Club Santa Ana, nuestro club que incluso tenemos el gran placer de trabajar para ellos en el superior con refuerzos, se aproxima el próximo mes de noviembre, estos son los, el próximo mes de octubre, perdón, estas son las figuras del mañana incluso, los jovencitos que hay que prestarle atención, el Club Santa Ana trabajando fuerte en esa parte y qué bueno contar con el apoyo también de la asociación, claro está, el apoyo de la asociación de baloncesto de la provincia de Duarte, encabezada por Otto Conce, a quien podemos observar ahí en pantalla. Hablando un poquito con respecto del baloncesto superior de San Francisco de Macorís, ya ayer informábamos o más bien ya hace unos días, se informaba de manera oficial, Richard Ortega será el dirigente del Club Santa Ana e incluso una noticia de las más importantes que ha salido a relucir en los últimos días que tiene que ver con el superior de San Francisco de Macorís. Richard irá a dirigir a La Vega, ya esa es una información oficial, extraoficial, eso quiere decir que estará un tiempo limitado con el equipo de Santa Ana, unos cuatro partidos, hasta que inicie el torneo entonces superior de La Vega, donde él tendrá la oportunidad de dirigir y entonces también tiene otras ofertas internacionales que más adelante se estarían concretizando de manera oficial. En los próximos días vamos a ir anunciando poco a poco las informaciones que tienen que ver con el equipo de Santa Ana, que están a mi cargo, como su relacionista público, ya próximamente también el inicio de las prácticas y la gerencia está trabajando en eso, encabezado por Jeffrey Castillo y su asistente, Ardiel Taveras, usted lo sabía, Jorge Luis, que Ardiel es el asistente de Jeffrey Castillo en su gerencia, en sus operaciones, para conformar un equipo competitivo para el Club Santa Ana, para el venidero torneo que estará iniciando a mitad del próximo mes de octubre. Miren, hay que hablar señores también de los campeones, hablando, ya que aprovechamos para hablar del torneo superior de San Francisco de Macorís, cabe destacar que el conjunto de Máximo Gómez continúa con sus entrenamientos, ya ellos iniciaron hace unos días, ahí vemos figuras importantes e incluso pudiéramos decir el principal jugador de ese club, para nadie es un secreto, que Dibley Agramonte se integró temprano a las prácticas del Club Máximo Gómez, también se integrarán más adelante figuras como Boquepeje, también como llamamos cariñosamente, también a Neudi Morel debe estar por ahí en los próximos días integrándose, porque no lo vi, no sé si estuvo, pero no lo vi en las fotografías que subía el club a sus redes sociales, y ellos siempre contan con ese gran material nativo, el Club Máximo Gómez es uno de los clubes que yo me atrevo a decir, del torneo superior, pues tienen un gran material nativo e incluso crédito para ellos, que se han podido mantener en grandes condiciones físicas, tomando en cuenta las condiciones precarias en las que está su cancha, independientemente de eso, pues como vemos ahí en pantalla sus prácticas que se están llevando a cabo en el Club San Martín de Porres, ya también el Duarte, ya ustedes saben, tiene un gran tiempo practicando, hace tiempo que están en eso, Santa Ana, ya decíamos, vamos a anunciar muy pronto también nuestra fecha para el inicio de los entrenamientos, se está trabajando muy fuerte en esas cosas, como también el fichaje de los refuerzos y otros aspectos para brindar un espectáculo a toda nuestra fanática, así que ahí están los entrenamientos del Club Máximo Gómez, ya San Martín también iniciaba hace unos días, incluso San Martín tuvo un partido de fogueo contra el equipo de Charlie Rodríguez que estuvo aquí hace unos días y me parece que hoy o mañana será el partido entonces entre la liga de Charlie y el conjunto de Máximo Gómez, ellos también estuvieron jugando o más bien tienen un partido con el conjunto del Club Juan Pablo Duarte, esta liga que estuvo aquí hace unos días presentando a sus equipos. La liguilla ya está llegando a la fase final de la liga dominicana de fútbol, luego entonces entraríamos a semifinales y ahí vemos los partidos para este fin de semana, incluso vemos ahí colocado en pantalla el equipo de Jarabacoa se está enfrentando al conjunto de Moca, ese será uno de los partidos de la jornada número 8 de la liga dominicana de fútbol, ese partido será mañana, mañana sábado 18 a las 4 de la tarde en el Junior Mejía, también mañana sábado a las 6 de la tarde, Pantoja se estará enfrentando al conjunto del Atlético Vegas Real, ese partido será en el Félix Sánchez, repetimos a las 6 de la tarde y entonces el domingo será el único partido, el domingo de los 3, el Cibao Fútbol Club se estará enfrentando al conjunto de la Universidad OIM, ese partido será en Santiago de los Caballeros, el otro partido será en Pantoja, en la ciudad capital, en la casa de Pantoja, en el Félix Sánchez y entonces el primer partido de la jornada que es mañana a las 4 de la tarde será en el Junior Mejía ese partido será por allá por Jarabacoa, me parece que este es el nuevo estallo que se inauguró hace poco en Jarabacoa, si no me falla la memoria que fue en esta ciudad, en esta provincia de La Vega Concepción de La Vega que cuenta con dos equipos en la liga dominicana de fútbol quiero darle rápidamente un vistazo aquí a las posiciones, como anda el asunto con 7 jornadas jugadas por los 6 equipos que están viendo acción, Cibao Fútbol Club en la primera posición con 4 victorias, 2 empates, 1 derrota, se acumulan 14 puntos e incluso ha sido el equipo más consistente durante toda la temporada, en la serie regular fue de igual manera y ahora han continuado con ese ritmo durante la liguilla Pantoja tiene 3 victorias, 3 empates y 1 derrota, suman 12 puntos el Atlético Vegas Real está en la tercera posición con 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 11 puntos Jarabacoa tiene 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas, 8 puntos y entonces en la parte de atrás, recuerden ustedes que de esos 6 equipos clasifican 4 y 2 quedan eliminados eso quiere decir que Cibao Fútbol Club, Pantoja, Vegas Real y Jarabacoa están muy cerca de clasificar las semifinales y entonces OIM, los campeones del torneo pasado, la universidad del presidente 2 victorias, 1 empate, 4 derrotas, apenas 7 puntos y entonces en la última posición está el conjunto de Moca que tuvo una muy buena temporada regular y las cosas han cambiado luego de iniciar la liguilla, apenas 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas sumando 5 puntos, ya restándole solamente bueno, restan todavía restan todavía 3 partidos 3 partidos por cada equipo pero todavía es complicado el asunto para el conjunto de Moca aunque todavía no están eliminados tomando en cuenta que restan la jornada número 8 la jornada número 9 y la jornada número 10 son 2 partidos con cada equipo unida y una vuelta así están del asunto en la Liga Dominicana de Fútbol y ya usted sabe este fin de semana mucho fútbol en la República Dominicana con la Liga Dominicana de Fútbol